Bienvenidos al video del día de hoy, quien les habla, Ale Datos. Felicidades a todos los ganadores del día de ayer. Acertando con los datos abiertos de regalo, como siempre, para todos ustedes. Por la afiliación también se estuvo acertando desde temprano. Un doble T con el 01 Carnero por Loto Activo y Granquita. Seguidamente se acertó también con el 05 León por Loto Activo. Si quieres obtener más información sobre estos pronósticos, abajo en la descripción les dejaré un enlace para que suenan a mi grupo de WhatsApp, donde se estará compartiendo información de interés para ustedes. Ya saben, abajo en la descripción está el enlace para unirse. Si tienes problemas en unirte al grupo, puedes enviarme un mensaje privado al número telefónico, más 58 4 26 8 28 16 28. O también, 0 4 26 8 28 16 28. Si quieres aumentar tus posibilidades de ganar en las loterías del Loto Activo, Granjita y Guacharo, contamos con afiliación VIP, donde le ayudaremos sorteo por sorteo, en un cómodo precio accesible para todos ustedes. Si quieres más información, no dudes en contactarme, suscríbete a mi canal y activa la campanita, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Regálame un me gusta y comenta tu dato favorito para el día, de esa manera estarás apoyando al canal. También comparte el video con tus amigos y familiares, para que empiecen a ganar con nosotros. Sin más nada que decir, en este nuevo video les traigo los pronósticos para las loterías del Loto Activo, Granjita y Guacharo. Agarren papel y lápiz. Para Loto Activo y Granjita. 0 3 100 pies, 0 9 águila, 11 gato, 24 iguana, 0 4 alacrán y 0 6 rano. Para Guacharo. 66 lobo, 23 cebra, 0 4 alacrán y 38 búfalo. Suerte para todos en sus apuestas y que sea un día bendecido para todos.